Para esta receta vamos a empezar por hacer los sopecitos con unas bolitas de este tamaño. Aproximadamente es una pulgada y media, dos pulgadas. Vamos a encostar, que no quede muy delgado, que quede de este grosor y vamos a poner en un comal o en el sartén ya caliente. Cuando ya estén cocinados vamos a retirar y así continuamos con los siguientes. Ahora, en este mismo sartén vamos a agregar una cucharadita de mantequilla y vamos a saltear los camarones. Sal y pimienta al gusto. Un chorrito de salsa ingresa. Un chorrito de salsa de soya. Y mezclamos. Vamos a dejar que estos camarones se cozan muy bien. Recordemos que los camarones no tienen que estar mucho tiempo en el fuego porque si no su tamaño reduce significativamente. Vamos a dar vuelta. Muy bien, nuestros camarones ya están listos. Ahora sí, apagamos y retiramos del fuego. Ahora, en un vaso de la licuadora vamos a agregar dos aguacates. Vamos a agregar un chile verde. Unas ramitas de cilantro. Un poquito de cebolla, solo esta cantidad. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de consomé de polvo en pollo. Consomé de polvo en polvo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sal al gusto. Y lo vamos a licuar. Una vez licuado, reservamos. A los sopecitos, todo está un poco caliente. Es momento de hacerles los pellizcos alrededor. Ya pellizcados los sopes, ahora vamos a dar una pasada por aceite para freírlos. Un chorrito de aceite. Agregamos los sopecitos. Ahora vamos a retirar y vamos a escurrir el aceite. ¡Y listo! ¡Listo! Ahora sí, vamos a montar nuestros sopecitos. Ya tenemos nuestro sopecito. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una cama de nuestro guacamole que hicimos. Esta salsa de guacamole queda riquísima. Vamos a agregarle un sopecito. Y vamos a ir montando en nuestro plato ovalado que tenemos de este lado. Aquí yo ya puse unos rollitos de pepino con col, repollo, zanahoria y jícama. Es solo la cosa de enrollarlos. El pepino lo vamos a cortar en láminas muy delgadas y lo vamos a enrollar con los demás ingredientes rallados. Ok, vamos a continuar. ¡Miren qué rico se ve esto! Por último vamos a adornar con unas hojas de cilantro frescas. Y así es como termina nuestro platillo para degustar en esta semana santa. Y así es como tenemos unos deliciosos sopecitos mar y tierra de camarón. Vamos a probarlo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Amigos, esto sabe delicioso. Anímense a prepararlo en su casa. Está riquísimo. Lo pueden hacer no tanto para Semana Santa, sino incluso si tienen una reunión familiar con sus amigos y quieren dar un entremez. Esto está perfecto. Anímense a prepararlo. Los invito a que se suscriban, comenten y compartan este video. Nos vemos para la próxima.